No quiero una cuenta regresiva de hacer lo mismo distinto No quiero la misma vida pero quiero el mismo instinto Yo quiero empezar de cero y obedecer al destino Volar aunque no haya cielo y reencontrarme contigo Y quiero esta misma alma para no olvidar lo aprendido Yo quiero vivir mil veces y las mil veces contigo Yo quiero vivir mil veces Y cuando nos despidamos prometo no lloraré No es adiós ni muchas gracias, eso te encontraré Y sé bien que algunas vidas serán más duras que otras Quizá nos tome más tiempo pero eso al final no importa Porque me llevo mi alma para no olvidar lo aprendido Yo quiero vivir mil veces y las mil veces contigo Yo quiero vivir mil veces Y tendremos otro cuerpo pero con las mismas almas Y tendremos otros ojos pero las mismas miradas Si vuelvo a vivir la vida Ya volvería a empezar Con la meta de ya Juntos con las mismas almas para no olvidar lo aprendido Yo quiero vivir mil veces y las mil veces contigo Yo quiero vivir mil veces y las mil veces contigo Y las mil veces contigo